Este es lo que se está ofreciendo a la gente, agentes judiciales que se presentan a realizar desalojos encapuchados. En este país se están realizando desalojos con agentes judiciales encapuchados. En Bajada Onda, recientemente, ahí lo tienen, el caso de las Casas Rojas. La consecuencia, un niño de tres meses desalojado utilizando la fuerza pública para sacarle sin que la administración competente en materia de vivienda, que es la Comunidad de Madrid, garantice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. De eso es de lo que estamos hablando. Mientras no se cumple el artículo 281 del Código Penal, que es un artículo donde habla de un delito grave de acaparamiento, que está siendo perpetrado por las entidades financieras y los fondos buitre, esto es un ejercicio de cinismo y de ensañamiento con los sectores más vulnerables de la población inadmisible en un país democrático. Yo le solicito al Partido Socialista que, si quiere seguir conservando algo de socialista o de obrero, que haga el favor de retirar esta proposición, porque esto le está situando al lado de los especuladores, no atendiendo a las necesidades de aquellos que en estos momentos están sufriendo de manera más salvaje la crisis y que han sido víctimas de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales en muchos casos, ilegales en muchos casos, y que todavía no han podido cumplir, no han podido ver cómo se cumplen los cuatro principios básicos ante las violaciones de derechos humanos, el principio de verdad, de justicia y de reparación.